Diversos estudios han determinado que es más probable que los que han estudiado fuera del país se gradúen y que si además estudian idiomas, podrán abrir más puertas y establecer contactos e intereses que no habrían ocurrido de otra manera. En esta serie veremos varios ejemplos de éxito entre estudiantes que han ido a Estados Unidos a complementar sus estudios. En 2014, Pamela Robles Franco, estudiante de la UNAM, se sumó a un equipo de investigación de Arizona State University para ayudar a la rehabilitación de personas que habían sufrido apoplejías. Una vez estando allá, el programa te ayuda a tener confianza en ti mismo y estando allá todas tus decisiones, todas tus ideas son tomadas en cuenta ya que es una colaboración en conjunto, no solamente vamos nosotros, tenemos un equipo de investigadores que nos están apoyando. En este caso, el prototipo que yo realicé durante mi investigación, el año pasado se llevó la Human Computer Interaction en Los Ángeles, California en el cual fuimos seleccionados para salir publicados y poder dar en el ciclo de conferencias durante una plática sobre la elaboración del mismo ya que buscó hacer un aparato de rehabilitación en casa, lo cual hasta el momento es algo innovador. Estudiar inglés y hacer estudios profesionales en Estados Unidos pueden abrir puertas y permiten establecer contactos y abrir la mente a intereses que antes no existían. En nuestro siguiente video, veremos otro ejemplo de éxito resultante de estudiar en Estados Unidos. Mientras tanto, te invitamos a obtener más información en la sección de Educación y Cultura de la página web de la Embajada de Estados Unidos.